Con la pisa en la espalda y con la suela gata Recordarás la fecha de mi muerte Me oíste pasar y me deseaste suerte Pensé en sanarte y fui tu paciente Congeló la noche cuando ya no pudo verte Urgente, pulsa lo que sientes El tiempo corre y luego te arrepientes Vienes de la yeka underground y su vientre Me abrió la mente para domesticar serpientes Yo soy ajeno a las pastillas, temo a las jeringas He visto de rodillas imaginando insignias Consignas para sus cruces indignas Que ahora las mamán a ver si el alma limpian Estoy en paz espiritual como en la India Recuerdo el rap, esos tracks que graben cintas Cuántas amistades me han hecho la finta Y yo no guardo rencor porque entiendo las mentes distintas Más vale tarde que nunca mientras existas Puedes borrar el historial y al protagonista Estímulo del arte, no habrá quien lo resista Impulso voluntario frente al mismo punto de vista Una célula ha transportado al celular Ya no hay secreto en lo profundo de las médulas Vida que se trafican con recetas médicas Esta es mi lobotomía y fuera de polémica Estimulo del arte, no habrá quien lo energiza Estimulo del arte, no habrá que precede la fate Pilotra del arte, no habrá que precede la第 earth